Y sean todos muy bienvenidos a una nueva edición del Brogaming Debería haber terminado esta batalla, lo sé, pero con el Mauro empezamos a hablar de Mark Zuckerberg Y como que todo se fue a la vez y empezamos a tomar Mr. Feet De su audiencia en el congreso Y ahora Facebook va a agregar la opción de eliminar tu historial de información que esté en las manos de otras empresas O de aplicaciones que hayan recopilado información Va a ser como un borrador historial de navegación que va a estar incluido en Facebook Así que vamos a ver cómo se implementa Así que estamos a salvo todos los que... Si tu polola quiere ver tu Facebook Dale nomás, mi hijita Bueno, les traigo otro tema un poquito más light Después del viaje filosófico que nos han mandado estos capítulos El timer El timer, huevos, coche de madre, no sé si a este se me olvidó Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en lo que se refiere al entretenimiento En cuanto a películas y series La gente está cada vez menos Pescando menos las películas, pero viendo muchas más series Y yo me ponía a pensar ¿Qué es lo que favorece actualmente El que las series estén surgiendo más que las películas? Yo tengo una idea Que te puedo aportar Que una serie Tiene mucho más tiempo para desarrollar un personaje que una película Sí, y de hecho yo creo que... Bueno, esa característica siempre ha existido Pero lo que yo creo que ha cambiado un poco Es que ahora podéis ver series completas o temporadas completas En unos días Por ejemplo en Netflix o en otras plataformas digitales O por todo Claro No dijimos eso No, no dijimos eso Nosotros tenemos todo original De hecho Tenemos Una capturadora de Game Boy Advance Que no sé si ha llegado a existir esa hueá Pero bueno Sí, sí, existe ¿Sí existe? Sí, tiene que existir Sé que existe la del DS Y si existe la del DS Tiene que existir la del Game Boy Ah, sí, una vez vi que el Angry Video Game Me has capturado una Game Boy de esas que parecía ladrillo Sí Y de hecho Tenemos hasta el Windows original El Office Ah, claro No craqueamos nada No, está todo full original Ya, bueno Es que íbamos Y entonces Antes por lo menos La serie estaba El problema de que tení que esperar mucho tiempo Pero ahora con las Con las plataformas digitales Tení El El asunto de Poder tener los personajes más desarrollados Que decías tú Y más encima Poder ver Muchos capítulos siguen Entonces Y aparte que Muy pocos directores Y guionistas Ahora saben contar una buena historia En una hora y media O dos horas Claro Por alguna razón Pocas veces se Es como cuático ahora Y eso es lo que Es que La plasticidad del ¿Cómo se llama? Con plasticidad Me refiero Como a la Así como a la superficialidad Que está teniendo el cine Ahora Que Cualquier wea Cualquier cagada de película Que sale Con una buena publicidad Es un rasking de taquilla ¿Cachai? Sí Entonces prácticamente Ya no se ven así como Película En realidad buena Claro Y yo por lo menos No lo veo desde la perspectiva De que tengan que ser películas Muy de cine Arte Ni ninguna de esas cosas Pero por ejemplo Si es una película de acción Eso no quiere decir Que no tengáis que desarrollar Aunque sea un poco Tu personaje ¿Cachai? Está bien Aunque no tengáis que ponerle Un poquito de contenido Claro Está bien Nunca A lo mejor Nunca va a ser tan desarrollado Como lo podría ser un drama ¿Cachai? Pero sí Puedes desarrollarlo bastante Por lo menos Para que te importe Un poco lo que está pasando Si al war le disparan Un poco Y lo sintáis Pues bueno No quiero que este war se muera Por ejemplo Duro de matar Que es un súper buen ejemplo De una película Que en realidad Es como taquillera Y todo Pero también tiene su Tú sabes que war No va a morir Pero aún así Sentí Es que si tú Si tú Si sentís que war No querís que lo dañe Pues ¿Cachai? Lo que pasa es que Yo creo que La meta de la ficción es Lograr que el espectador O que el lector Dependiendo del medio Se olvide Que está viendo Un ambiente Que está controlado Por alguien más Aunque sea por Por unos momentos ¿Cachai? Que es como cuando tú veis Un Uno de estos espectáculos De De tite ¿Cachai? Y de repente se te olvida Que en realidad No está Que en realidad No es un acervío Sino que hay Alguien controlando todo Porque alguien siempre Va a estar controlando todo El guionista tiene El control absoluto De lo que pase O el escritor Pero a medida De que se te puede Ir olvidando Aunque sea por un momento Eso significa Que es un buen guion Si, porque tú Estás comprando la huevo ¿Cachai? Por ejemplo Tú sabes Cómo soy yo Para ver películas ¿Cachai? Yo creo que lo he dicho Varias veces En el canal Que yo soy Rara vez me gustan Las películas De hecho Tengo un poco De arrasquemor Por ir a ver El Infinite War De ¿Cómo se llama? Los Avengers Yo A mí nunca me han gustado Las películas De los Avengers ¿Cachai? ¿Por qué? Porque yo creo que Al principio Estuvo bien entretenido Eso de tener A todos los personajes En un universo compartido Era algo que todos Queríamos Y todo eso Pero ahora estoy Como empezando A extrañar Que haya una película De superhéroes Y que sea buena Y que sea independiente Y no esté conectado Con otra cosa ¿Cachai? Que el objetivo sea No linkearlo Con otra historia Sino que simplemente Que la cuestión Sea entretenida Por sí misma Aunque sea Una película buena Yo te digo Sin mentirte Mauro La última película Buena que vi Fue The Hateful Eight Del ¿Cómo se llama? Del Talantino ¿Cachai? Esa película Dije así como ¡Guau! Así como ¡Chucha! ¿Cómo es posible Que yo Pueda sentir empatía Por un personaje Que Vi hace 20 minutos ¿Cachai? Esa hueá Ni siquiera te pasa Así cuando Oye una serie ¿Cachai? Ni siquiera Con personajes Tan empáticos Como En su momento Lo fue Dexter O El Sheldon Cooper En las primeras Temporadas De Big Bang Theory O El JD Del Scraps ¿Cachai? Huea así Personajes que son Muy muy empáticos Que a ti Tú los veís Y al poco tiempo Ya como que Entra en onda ¿Cachai? Lo que tiene Talantino Y yo creo que Por eso Se produce eso Es que Es muy bueno Haciendo diálogo Y es capaz En muy poco tiempo De metraje Darte la Idea de Cómo es el personaje Oye Y hablando de Talantino Ahora Este huevón Va por el Quiere ir Por el Oscar Lo quiere Sí Con la película Esa que está Volando Del Irishman La he visto Donde tiene Al Al Pacino Sí Tiene Pero Tiene el medio cast Tiene hasta Al Joe Pesci Ahí Y yo creo que Ese va a ser Peliculón Y Ese huevón Ya se quiere Ya se lo quiere ganar Porque ya se le escapó Una vez Con Con Kill Bill Ese 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 Film Se merecía El Oscar Está bien Que se lo quiera ganar Pero yo encuentro Que ahora Últimamente El Oscar Está tan Desprestigiado Que ya O se adapta A los tiempos O O en realidad No tiene mucho sentido Porque no sé Si tú sabías Que en los Oscars Por ejemplo Hay una regla Que películas Por ejemplo Originales de Netflix No pueden posturar Al Oscar Tiene que ser Una película Que haya sido Exhibida en el cine Al menos Disponible por un público De por lo menos 10.000 personas Que se ve entonces Si por tenido Una película Que es original De Netflix O de cualquier otra Plataforma digital Por más buena que sea No se puede ganar El Oscar Porque esta es a regla ¿Cachai? Entonces yo creo Que eso Como que igual Me parece injusto Es un asco Ese huevo ¿Cachai? Igual que El agua de los globos De oro Las series de Netflix Tampoco participan ¿Cachai? Como que los tienen Aislados ¿Cachai? Igual es malo Porque Que se yo Stranger Things También fue Record ¿Cachai? Y la hueá es que De hecho las series Son lo mejor Que tiene Netflix La serie top Que tiene Stranger Things Stable ¿Cachai? No se cual otro Que son como Cuatro las top Que tienen ahora Esta Black Mirror Stranger Things La cuestión de la casa de papel La casa de papel Y hay otra más El No More Cuando tu entras Y así a Netflix Por lo que me contó Mi hermana Están las cuatro top Que salían Que no se Por el lado De la boca Me equivoqué Y otra película Que bueno No fue original De Netflix Porque la compró a Netflix Igual salió En algunos Teatros de Estados Unidos Cines Aniquilación Que también es súper buena Se la recomiendo Pues yo creo que La mayoría La habrá visto acá Si tiene Netflix Y si no la tiene Veanla Porque Buena película El Tulonix Pue Esa puta que era Un Onix ahora Ahora tienes que Capturar uno Porque ya tenía el nombre Ese va a ser Ese va a ser Ese va a ser Un nuevo desafío Si se te ocurre Un nombre Que es de los Pokémon Con los que ibas de ahí Si el nombre es bueno Debe tener que Captionar uno Mira voy a Creo que se puede Cambiar uno Porque la única Forma de tener Un Onix En este juego Es cambiándolo Ya Y ahí van Voy a El Tulonix El Tulonix Suena como Nombre de medicamento La hueá Si Si Puta no va a salir Nunca esta hueá A ver Una serie buena Que he visto Últimamente Va a seguir Como con el tema De la serie De la hueá Que te había Recomendado A ti Esa De The Good Doctor Si Muy buena Que es del doctor Cirujano Que es autista Y tiene otra Enfermedad más Que es como Que le da Una memoria Culiac Síndrome de Saban Ese O Juan Yo vi Hace tiempo Un documental De gente Con síndrome de Saban Y había un compadre Que Tú lo llevabas En un helicóptero Que está ahí A ver una ciudad Lo paseabas Ahí por toda la ciudad Y después Juan Lo bajabas Del helicóptero Lo ponías Ahí a dibujar Una La ciudad Y te podía hacer Un mapa completo En 360 grados Un dibujo De todo lo que había visto Con todos los edificios Y todas las weas O sea Es como La memoria perfecta ¿No? Sí Decían que Sherlock Holmes Tenía Como un tipo De autismo También Y tenía Síndrome de Saban O sea Y Cuenta la leyenda Son como weas Así Porque la memoria Del Sherlock Holmes Es como De la gran puta Llegate a cagar Pero Son weas Así Así como Que se cuentan Así como En los foritos Así como De las viejas Cagüineras A ver Que otra Es que También Hay otra película Que no sé Si tú la has visto Que es Rayman Que se trata De un weón Que es autista Y tiene Ese síndrome Rayman No la he visto Sí pero la conoz ¿Cachai? Que el weón Ese tiene una memoria Así como De gran puta Ese era el weón Que podía leer Dos páginas De un libro Al mismo tiempo Y juntaba La información De la No estoy seguro Parece que sí Pero el weón Que cuando escuchaba Sonidos fuertes Se pegaba en la frente Hacía así como ¡Aaah! ¿Cachai? Y el hermano Lo lleva al casino Lo hace jugar Blackjack Y el culiao Cuenta cartas De ocho mas O así Es para cagar Culeo ¿Cachai? Pero Es buena Buena película Lamentablemente Le acabo de hacer El spoiler De la puta madre Pero bueno A ver ¿Qué otra Película buena Así hay ¿Sabes qué? Películas de acción Yo no veo Muchas películas de acción Porque Nunca me han gustado Tampoco Lamentablemente Y yo sé Que si voy a ver Infinite War No me va a gustar Porque No me ha gustado Ninguna de las películas De los Avengers Ni ninguna de las películas Así Salvo alguna Yo no sé por qué Pero Nunca he podido Determinar de ver La primera película De Avengers Me quedo dormido Y no sé ¿Cómo es eso posible En una película Con tantos personajes Y tanta acción? No sé Pero sí Hay algo simplemente Que no logro identificar Que no me No me atrapa De la película Ahí vi La Scarlett Johansson Me mantiene En la Scarlett Johansson La Black Widow ¿Cierto? Puta que es rica Loco Es una diosa No sé quién Me dijo que era lesbiana O casi se me apartó Para que no sea verdad Te le voy a declarar ya Yo te juro que Si yo la veo en la calle Me macerco y le hablo Hola Hola guapa Tú y todos los guanes Que la miran Una manada No sé por qué Me acordé De un meme que vi De un huevón Que estaban filmando Y estaba el Capitán América Y el Robert Downey Jr Y estaban los dos Mirándole el culo A los huevones Ah sí 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 Hay que ver Si uno no lo puede evitar Esa actriz es así A mí la Uma Thurman Me gustaba Pero ahora está hecha pico Sí Pero aquí está más vieja ¿Cachai? Sí No le podí pedir milagros Al tiempo A mí me gustaba también La Winona Ryder En su tiempo Era más Samina ¿Cuál lo trae? Suéter le malo De la Antiguita Y la Jane Fonda También Pero es que Esa es clásica La Jane Fonda Tira rica Buena pedaza de mina O esto ¿Por qué la paletía Sube tan rápido De nivel huevón? ¿Cachai? Ya está en el... ¿Sabes qué? Me están tirando Puro Pokémon De tipo piedra Y el... Y el... Y el... Y el otro huevón El Turonix Es como se llama El Chetumander No me sirve de nada Me hace el pico Se me ha olvidado Que tenía hidropulso Con esta huevón Me lo saco así Como mierda Eso es lo bueno Que es compatible Con harto ataque Sí Y no sé si te hay fijado Volviendo al tema De las películas Que... Las películas De superhéroes Hay tanta saturación De ellas Que estamos viviendo Lo que se vivió Hace muchos años Con los westerns Sí Donde había Muchos, muchos westerns A cada rato Y después eso causó Que hubiera tanta saturación Que el género del western Murió Sí Ya no sé Esas películas de westerns No O sea Han salido alguna Una que otra Así como Pero muy espray Esa de hueá del Ah, es una súper buena Que salió Esa del No Country for All Men Claro Esa película es buena Sí ¿Cachai? Yo la vi hace mucho tiempo La tengo que volver a ver Porque no recuerdo Muchos detalles Pero sí es buena Es buena Y... Pero él no es como Western en sí Porque igual es como De los tiempos modernos Pero tiene como La estructura Y el estilo Es como De los tiempos modernos Pero hay Películas westerns buenas Hay caletas O sea Las clásicas Porque bueno El malo y el feo El mismo Tarantino Con el Django también Sí Django Es guática la película Y es del año La corneta Esa son de esas películas Que son Tienen mucho tiempo De duración Pero ni No lo parecen No Son tan rápidas Que Pero mi película Westerns favorita Es la marca De la orca No sé si la habéis visto No, no la habéis visto Sale Bueno, sale este huevón De Clint Eastwood también Ya ¿Cachai? Pero buena huevón Se trata de un culiao así Que tiene la orca Marca aquí en el juego Porque lo iban a matar Lo iban a colgar Así como en el desierto Y el culiao Por alguna extraña razón Se salva No voy a hacer spoiler Porque me gustaría Que vieran la película Dejémoslo en que se salva Pero la orca Le dejó marcado En la hueva Así ¿Cachai? La orca de la orca El culiao Supuestamente Era malo ¿Cachai? Pero bueno No lo quiero hacer Más spoilers Tampoco Pero Ahí queda la recomendación Ahí queda la recomendación Bueno, recomendamos Harta películas Y Vamos a recomendar Harta hueva Pero En el próximo video En el próximo episodio De Raw Gaming Pokémon Rojo Fuego Nos vemos mañana Chiquillos No sé si va a ser Con este juego Probablemente sí Probablemente vamos a estar Dando Pokémon Rojo Fuego Hasta por el hoyo Porque no sé Capaz que grabemos Mañana Zelda Porque No sé cómo va a estar De la voz No sé cómo va a estar Del resfriado Así que Como ahora estoy Bien Todo es incierto Por ahora Pero ya Ya lo sabremos Mira, mira Escucha como mirarlo Mira Estoy partido Digamos que es mentón Sí No sé Todo depende Cómo va a estar Mañana Vamos a lograr Sí Porque ya me dijeron Que es escuchar Como el pico Y como a mí me gusta Tanto Zelda Voy a tener que Volver a jugarlo No podía pasar Con ningún otro juego Tenía que ser eso Sí Yo creo que ¿Sabes lo que pasó? Tengo una explicación científica El juego detectó Tus malas vibraciones Quejándote Y interfirió con el audio ¿Cachai? Bueno Voy a decir Voy a decir esto Acá ahora En otro gameplay Diferente Para evitarme problemas En el futuro Pero ¿Qué juego Pulea más malo Con el chingado Ya Nos vemos Chiquillos Cuídense Con el chingado Con el chingado